¿Qué tal compas de YouTube? Aquí va el tema del Commander Malditas ganas en el tono de Fa y en el acordeón de Fa Ahí les va Ok, comenzamos aquí Son partes de tres Ok, y aquí Sigue esto Aquí van cuatro veces Una Dos Tres Cuatro Aquí va un trineo Aquí van Tres escaleras juntas Ok Luego otra Luego otra Y aquí va un trineo Y aquí va un trineo Sigue esto La música va así Ok, eso va así El adorno No, pero va cantando Ok 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 Bueno, pues sigue esto Otra vez Y al final todo va así Ok, subas el final Es igual todo aquí Ok, subas el final Ok, subas el final